Bienvenidos una vez más a Júgate Algo, hoy Tekken 2, para Arcade, para Playstation 1, no Pachu, para Family, en donde, en Júgate Algo. Bueno, acá tenemos la pantalla de selección de personajes, que seguro te acordás, si lo tuviste al juego, te acordás. Me acuerdo incluso dónde lo compré, lo conseguí en una feria, era un momento en la historia de mis compras de juegos, en el cual compraba mucho en una feria. Y bueno, ahí estaban los juegos de Family, era un puesto nuevo que habían abierto, en ese lugar. Digo, bueno, vamos a chusmear un poquito a ver qué hay acá. Y nada, de repente lo vi al Tekken y dije, me llevo el Tekken, lo probé, me gustó, estaba bueno, se dejaba jugar, me gustaba. Así que le di una oportunidad, y bueno, mi cartucho me acuerdo que era de color rosa, ustedes saben que los juegos de Family eran de diferentes colores. Así que, no sé, vamos a jugar con Heihachi, que es el que conozco. Y acá estamos combatiendo contra Nina, este personaje conocido en la saga Tekken. Mirá, mirá ese 3D. Hammer Team, me parece, sí, creo que es de Hammer Team. Y nada, vos si lo tenías de chico, eras feliz, no me puedes decir que no. Este fue uno de los últimos, últimos cartuchos que yo compré para el Family, antes de pasar al Sega. Y fíjate que ya, yo tenía tantos juegos de Family, porque realmente tuve un montón de juegos. Tuve 3 cajas de zapatos llenas, y a todos les ponía... Mirá, mirá esa victoria, Pacho. Y a todos les ponía el... un número. Una etiquetita, y bueno, ahí los iba contando, me armaba un cuaderno con qué juego era cada número. Era como un registro, tipo videoflop, algo onda así. Y bueno, este era uno de los últimos que compré. Y nada, a mí me re gustaba. Es más, me sigue gustando. Yo ahora hace mucho que no lo juego, pero... Dije, voy a grabar un poquito de Tekken para Family. Este tema está en el Dragon Ball, que lo tengo en otro... Lo mostré en un video acá en el canal. Acá arriba te voy a dejar la etiquetita, para que lo puedas ver. Y creo que había dejado el ROM para descarga, no me acuerdo realmente. Sí, me parece que sí, sí, lo dejé para descarga. Así que podés revisitar el video. Acá estamos en otro de los niveles. Mirá, mirá esa animación de fondo. Mirá cómo se mueve el agua. Mirá qué cristalina que es el agua. Es muy bueno, a ver. Yo me río, pero... De chico lo re disfruté. Mirá, estoy ahora peleando contra mi clon. ¿Y en dónde? En Grecia, mirá. A ver, eso tiene que ser Grecia. Eso es el Partenón. Me siento un caballero del Zodíaco, peleando por Saori. Peleando por Atena. Atena, espérame. Esperá que mato mi clon. Y acá estamos contra nuestro último oponente. El Bruce Lee. Mirá. A ver qué... Estamos acá peleando en la playa. Estaba de vacaciones, acá tranquilo. Y vino este, que dijo... Le desafió un tutututuelo. Bueno, le vamos a ganar. El juego en sí no es difícil tampoco. Aparte tiene un truquito que... Lo podés barrer todo el tiempo... Y listo. Le ganás. Nada más que quita tan poca energía... Los golpes comunes. Que estás una eternidad. Mirá. A ver, vamos a probar. Mirá. Entonces así... Lo barres... Otra vez... Y acá lo podés tener así. Por eso jugar contra la computadora... En este tipo de juegos... No es muy divertido. Porque siempre... Te podés hacer algún tipo de trampita, ¿no? Que contra un... Oponente humano. Por ahí no sale. Bien. Vamos con el último golpe. A ver cómo termina esto. A ver qué onda. Acá, pantalla de... Hey, Hachi. Buen. No le pintaron la barba, mirá. Va. No sé si tiene barba. Ah, no. No tiene barba. Es el... Me parece que son los músculos. A ver. Ey, pero... Estoy con Paul. Ya le había ganado a este. Me hicieron trampa. A ver, para. Pará, pará. Ahora resulta que no tiene final. A ver, le vamos a ganar. Porque ni me acuerdo. Ah, mirá, mirá, mirá. Es el... Doble, doble. A ver, le vamos a ganar. Rápido. A ver qué pasa. Ahora venía otro. No, ya está. Hay guay que hacer otro round. A ver. Uy, ya sé lo que es. Es volver a enfrentar a todos. Que encima ya los enfrenté dos veces a cada uno. A ver, yo al video lo edité. O sea, no grabé todo. Porque es un poco tedioso. Pero, ahora me doy cuenta que tienes que enfrentarlos a todos otra vez. Pero, de a dos. Dos. Y bueno. Los voy a enfrentar a todos. Vamos, Pachu. Que se puede. Mirá. Cuando ganas. Ya lo terminé. Y van pasando cada uno de los personajes. En su pose de victoria. Acá no les entró el nombre completo. Mirá. Termino con la Z. Paul. Ah, pero este. Este lo dibujé yo. Este está bueno. Este tiene toda la facha. ¿Qué más hay? A ver, acá tenemos a Michelle. Le falta un pedazo de pierna. Juan. Y a ver, ¿cómo sigue esto? Y nuevamente, la pantalla del título. Y bueno, Pachu, ¿qué esperás? Bien, nos estaremos viendo la próxima en otro video. Acá, en Júgate Algo.